Hoy hablaremos del trabajo mecánico. ¡Comenzamos! En nuestra vida cotidiana, el trabajo tiene que ver con el esfuerzo físico o mental que realizamos, el cual produce mucho cansancio y por el cual tenemos que cobrar una recompensa para sentirnos satisfechos. Como yo, al hacer estos pequeños videos, espero que mi recompensa sea que tú veas los anuncios publicitarios y contestes las encuestas que te lleguen a salir. Pero si no lo haces, tampoco me siento triste ya que tengo otra recompensa, el poder ayudarte. Pero en el mundo de la física, el significado de trabajo es muy distinto, ya que el trabajo mecánico es la magnitud física escalar y se produce cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo, produciendo un desplazamiento. Pero veamos el concepto de trabajo mecánico, que se define como una magnitud escalar que es igual al producto de la componente de la fuerza, en la dirección del movimiento del cuerpo, por la distancia que recorre el cuerpo, y es representado por las siguientes fórmulas, donde f es de fuerza y su unidad de medida son los newton o las dinas, d es de desplazamiento y siempre van a estar en metros o centímetros, y la t o w es de trabajo y siempre lo vas a encontrar en joules. Y esto que ves aquí es el ángulo que forma la fuerza con la horizontal. Así es que veamos un ejemplo. Y dice así. Calcula el trabajo que realiza un cuerpo que se mueve con una fuerza de 18 newton, en una distancia de 10 metros. Te invito a pausar tu pantalla para resolver este sencillo problema. Excelente. Como siempre, lo primero es obtener los datos. El segundo paso es utilizar la fórmula y ver si se tiene que despejar. En este caso, no es así. Y por último, hay que realizar las operaciones. Si te das cuenta, este tipo de ejercicios se pueden realizar mentalmente. Lo más importante es que te sepas la fórmula. Veamos el resultado correcto. Espero lo hayas tenido muy bien. Veamos otro ejercicio. Y dice. Una fuerza de 6 newton forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. Si esta fuerza se aplica a un cuerpo para desplazarlo 5 metros, ¿qué cantidad de trabajo realiza? Te invito a pausar la pantalla para que intentes resolverlo. Y bien, ¿cómo te fue? Número 1. Veamos los datos. Número 2. Veamos qué fórmula vamos a utilizar. Número 3. Vamos a sustituir los datos. Ahora, aquí hay algo muy importante que tienes que saber. Ya que para realizar este tipo de ejercicios, es importante que conozcas el coseno de los ángulos más importantes, que son los siguientes. Ahora sí, ¿cómo te fue con el resultado? ¡Excelente! Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y por favor, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.